Ya. Entraron las 12 personas ahora. Ya, Jimé. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jiménez Oyarzún. Soy la subdirectora de FONDEF y les doy la bienvenida en nombre propio de todo nuestro equipo. Ya. Primero, agradecerles que hayan podido unirse a esta reunión o charla, entendiendo que todos estamos viviendo momentos complicados, así que se valora mucho su presencia en esta oportunidad. Y segundo, felicitarlos, porque la verdad es que fue no tan simple llegar a esta etapa. Ya, 64 proyectos que fueron adjudicados en la primera etapa se presentaron para que se les financie su etapa de ejecución, la segunda etapa, y solamente 20 de los 64 lograron cumplir con el puntaje adecuado y con los requisitos para ser adjudicados. Y ustedes son parte de esos 20 proyectos, por lo tanto, muchas, muchas felicitaciones para ustedes. Quisiera contarles que esta charla queremos que sea lo más interactiva posible, entendemos que es un poco complejo la situación y todos nos estamos acostumbrando a estas nuevas modalidades. Sin embargo, queremos decirles que como no somos tantas personas que estamos conectadas en este momento, ustedes tienen la posibilidad de ir haciendo preguntas en la medida que los expositores vayan relatando los distintos temas. Hay dos formas en que pueden hacerlo. A través del chat que tiene el Zoom, nos pueden escribir consultas, alcances o inquietudes que tengan, pero si les parece más apropiado o necesitan explicarse de mejor manera, también pueden levantar la manito, ponernos alguna señal a través del Zoom. Y Natalia Arangui, que está moderando, les va a dar la palabra para que ustedes puedan hablar y explicarle a los relatores cuál es su duda. Así que, bueno, vamos a empezar. La charla está compuesta de dos módulos. El primero tiene que ver con aspectos financieros, de cómo ustedes están recibiendo los giros de fondos, cómo van a informar los datos que hagan. Y eso va a estar a cargo de nuestro encargado de seguimiento y control financiero, que es David Cerna. Y el segundo módulo tiene que ver ya con aspectos más técnicos y de ejecución del proyecto propiamente tal. Y esa parte de la charla, la verdad, es Gabriel Rubio, quien es ejecutivo de proyecto del instrumento VIEW. ¿Ya? Entonces, sin más presentación, les voy a dejar a continuación con David Cerna. ¿David? Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Antes de empezar, me quiero sumar un poco a las palabras de Jimena de felicitarlo en primera instancia por llegar a esta etapa. No es fácil adjudicarse el VIEW en sí y luego pasar a una segunda etapa. Es muy difícil, así que de verdad, felicitaciones. Y a nombre de todo el programa y del equipo de seguimiento financiero, les deseamos que les vaya muy bien y que puedan lograr de buena manera los resultados esperados de sus proyectos. En cuanto a la presentación, como decía Jimena, voy a hacer la parte financiera. De todas formas, si ustedes tienen dudas o no les queda algo suficientemente claro, levantan la manito ahí a través de la plataforma de este sistema y yo feliz de contestarles. Pueden sentirse con total libertad de interrumpir en cualquier momento y declarar cualquier duda que tengan. Para comenzar, explicarles un poco cómo va a ser la reunión del día de hoy. En primera instancia voy a darle yo la parte del seguimiento y control financiero y luego vendrá Gabriel Rubio para explicarles en detalle la parte del seguimiento y control técnico. Bueno, como primer punto, para ustedes explicarles un poco la situación o cuál es el marco regulatorio que van a tener que seguir ustedes en el seguimiento y control financiero. Primero que todo, están las bases de los concursos. En este caso, ustedes ya hace mucho rato pasaron por la lectura y por completar las bases de los concursos. Ya lo hicieron cuando postularon a la primera etapa del concurso BIO. Luego, están los convenios suscritos entre la NIP y ustedes o las instituciones beneficiarias a las cuales ustedes pertenecen. Este caso también ya está completo hace bastantes meses atrás esta parte porque los convenios son los mismos que rigen para la primera etapa de sus proyectos. Luego, está el Instructivo General de Rendición de Cuentas de la NIP que el Instructivo General de Rendición de Cuentas es donde se especifican todos los requisitos que ustedes tienen que cumplir para que nosotros les aceptemos los gastos y la forma en que, obviamente, ustedes los tienen que realizar después de declarar y rendir. Este Instructivo General de Rendición de Cuentas se basa en la resolución número 30 de Contraloría del General de la República, que este documento rige para todos los servicios públicos y fija la normativa que tienen que seguir los beneficiarios o terceros que reciban fondos de instituciones públicas, la forma en que se tienen que declarar, rendir y gestionar estos mismos recursos. Y, por último, está el Anexo Instructivo General de Rendición de Cuentas que en este documento se especifican las particularidades que tienen que cumplir los proyectos FONDEF para la realización de gastos y la aprobación de los mismos. Bueno, para que ustedes tengan claro, el seguimiento de sus proyectos, ya lo pudieron ver en la primera etapa de los mismos, se divide en dos grandes áreas, la parte del seguimiento científico-técnico y la parte del seguimiento financiero. Para esto hay un analista y un ejecutivo, un analista financiero y un ejecutivo técnico asignado a cada uno de ustedes, a cada uno de sus proyectos, y quien va a ser la guía o la ayuda finalmente para ustedes, tanto desde la parte técnica y de la parte financiera. En cada presentación, tanto en esta parte financiera o contable, como luego la científica-técnico, vamos a ir ahondando un poco más en detalle de lo que aparece aquí, en cuanto al inicio puesto en marcha, el seguimiento que tienen que tener sus proyectos, y ya cuando estos proyectos terminen, y cuál es todo el procedimiento para poder dar un buen cierre a sus proyectos. ¿En qué estamos ahora? Tramitando el inicio de la segunda etapa. Para la mayoría de los casos ya se envió la notificación al director del proyecto, que obviamente, o para todos los casos en realidad, de esta notificación, que da cuenta de que efectivamente ustedes se adjudicaron la segunda etapa del proyecto y van a poder realizarlo. Luego de esto, que lo van a ver más en detalle, ustedes como proyecto se van a juntar con su ejecutivo técnico para poder fijar la fecha de inicio y los principales resultados asociados a su proyecto. Es muy importante el tema de la fecha de inicio, lo van a ver más en detalle con Gabriel en la próxima presentación, pero es muy importante porque la fecha de inicio da el puntapié inicial al proyecto para que nosotros, desde la parte financiera, le podamos reconocer gastos. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, ustedes ponen una fecha de inicio, considerando la coyuntura mundial, ponen una fecha de inicio que sea agosto, nosotros no le vamos a poder reconocer gastos hasta agosto, independiente de que le hayamos realizado el giro antes de la fecha de inicio. Si ustedes tienen, por ejemplo, la fecha de inicio, como les digo, para el 1 de agosto, pero nosotros realizamos las transferencias de recursos en junio o en julio, ustedes ese dinero no lo van a poder ocupar hasta que en la plataforma ya figure la fecha de inicio formal del proyecto. Una vez que ustedes ya ingresaron la fecha de inicio del proyecto, de parte nuestra les vamos a hacer envío de un kit de inicio. El kit de inicio lo vamos a ver más en detalle, pero para que tengan nociones básicas, es una batería de documentos que ustedes van a estar ocupando durante la ejecución de su proyecto. En paralelo también está la realización del giro de fondo, como les comentaba. Para que nosotros podamos realizar el giro de fondo a ustedes, lo primero que tenemos que tener es la información de la cuenta bancaria a cual depositarlo. Es importante que lo tengan claro, que la cuenta bancaria, al igual que en la primera etapa de su proyecto, es una cuenta bancaria institucional. No puede ser una cuenta bancaria personal de cada uno de ustedes. Normalmente se ocupa la misma cuenta bancaria de la primera a la segunda etapa, y nosotros estamos en este proceso de reconfirmar las cuentas que van a utilizar para la gestión de sus recursos. Además, una vez que ya informaron la cuenta bancaria, nos tienen que enviar un documento en garantía. Ustedes, al ser instituciones públicas, tienen que garantizar o asegurar que los recursos que ustedes van a recibir de parte nuestra van a ser usados de buena manera. Y para eso nosotros, como ANIT y como Servicio Público, les vamos a solicitar un documento en garantía que acredite o que respalde los recursos que nosotros les traspasamos. Luego de que ya nos informaron la cuenta bancaria y hemos recepcionado la garantía de su proyecto, comienza el inicio del trámite de la realización del giro, y una vez que está realizado, nosotros les vamos a enviar a ustedes un comprobante de transferencia al director del proyecto, al correo que tenemos registrado, este comprobante de transferencia para que ustedes estén al tanto de que la transferencia se hizo. Pero como les comentaba hace unos minutos, independiente de que la transferencia de fondo ya se haya realizado o esté realizando, se les vaya a llegar al depósito en las próximas semanas, si ustedes no tienen la fecha de inicio en plataforma, nosotros no les vamos a poder reconocer ningún gasto, y ustedes tampoco van a poder realizar ningún gasto. Bueno, como les comentaba también, nosotros necesitamos para la realización del trámite del giro, una garantía o un documento en garantía que acredite que van a ser fiel uso de los recursos que nosotros les transferimos, y considerando la situación de la pandemia a nivel mundial, y que obviamente estamos con teletrabajo, y no hay nadie trabajando presencialmente en el edificio de la NIP, les pedimos que la garantía por este tiempo la envíen a través del correo de oficina de parte, con copia al correo de María Angélica Sánchez, que es la encargada de garantías del FONDEP. Obviamente ahí, en este correo, ustedes tienen que identificar al proyecto a la cual pertenece, y la institución también a la cual pertenece. Las cuentas bancarias, en este contexto, también nosotros pedimos que la informen a través de correo electrónico al correo de Yanina Gutiérrez. De todas formas, me imagino que a varios ya le ha llegado un correo nuevamente, o más de alguna vez solicitando o re-solicitando información sobre las garantías, o sobre la cuenta bancaria. Bueno, la garantía tiene que ser igual al monto adjudicado. En este caso, si ustedes adjudicaron 24 millones, que es el tope máximo del concurso, la garantía tiene que venir por ese monto. La vigencia que tiene que tener este documento es del plazo de ejecución más 180 días. ¿Qué quiere decir esto? Que la normalidad de los proyectos VU de segunda etapa, que duran 12 meses, serían los 12 meses más 180 días. Por ende, serían 18 meses de vigencia de la garantía. En este momento, nosotros como ANIT no estamos solicitando ni estamos aceptando renovaciones de garantía. Así que es muy importante que ustedes lleven un buen control y seguimiento de la parte financiera para que puedan declarar, rendir y rebajar la deuda de su proyecto, dejarlo en cero, dentro de estos 18 meses. Y la única forma en que una garantía no sea cobrada es mediante el rebaje de deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no envíe la documentación, se revise y se aprueben todos los gastos. Y además, en el caso de que no se gasten todo el dinero, que realicen el reintegro de los fondos no utilizados. Bueno, para explicarle un poco cómo es todo el proceso del ingreso, o sea, del traspaso de fondos a ustedes y cómo se configura este traspaso de fondos a ustedes. Una vez que está la resolución aprobada, que aprueba la segunda etapa de su proyecto, nosotros le vamos a solicitar la garantía y la cuenta bancaria, como le explicaba, para poder realizar el giro de fondos. Una vez que se realiza el giro de fondos, este pasa a ser una deuda para nosotros. Si bien puede que sea un poco extraña la figura o un poco chocante, no es que sea una deuda como tal que ustedes nos van a tener que ir pagando, sino que nosotros como Servicio Público, o como ANIT, en este caso, configuramos el giro que le realizamos a ustedes como una deuda. Ustedes nos van a tener que ir rindiendo. A medida que va pasando el tiempo, obviamente ustedes van realizando los gastos, nos declaran y nos rinden esos gastos, y esa deuda, por decirlo así, va a ir disminuyendo. Y la forma de rebajar esa deuda, como les comentaba, es la declaración de gastos que el envío a través de la plataforma web, o el informe, finalmente, que ustedes hacen como proyecto de los gastos que realizaron durante un periodo, y para posteriormente enviar la documentación original a los documentos físicos para que nosotros los revisemos. El envío de los documentos físicos y la validación de los mismos, más el reintegro de fondos no utilizados, es finalmente lo que constituye el rebaje de la deuda. Lo voy a ver más en detalle en las próximas diapositivas. Bueno, y para que ustedes lo tengan claro, de manera más visual, esta es la línea de seguimiento y control, tanto financiero como técnico, para el año de ejecución de sus proyectos. Para las instituciones privadas, que lo vamos a ver más en detalle en las próximas diapositivas, ustedes tienen que declarar de manera semestral, y rendir una vez terminado el proyecto. Y en la parte del seguimiento técnico, que lo van a ver más en detalle con Gabriel, ahí ustedes van a tener que ir planificando o poniendo hitos y resultados para la ejecución de su proyecto. Bueno, como les comentaba, el tope máximo que nosotros financiamos en esta segunda etapa son 24 millones de pesos, que me imagino que el 100% de ustedes optó a los 24 millones de pesos. Y en paralelo, además, como no solamente es el financiamiento del FONDEF en este caso, sino que también va un aporte que hace la beneficiaria a la ejecución de su proyecto, el aporte que se les solicita es que sea un mínimo del 10% del monto solicitado a FONDEF. Por ejemplo, en este caso, si ustedes pidieron 24 millones de pesos, el aporte mínimo que tendría que hacer la beneficiaria sería de 2.400.000 pesos. Estos aportes pueden ser aportes incrementales o no incrementales, valorizados, o dinero en efectivo o en especies. Bueno, ahora les voy a explicar en detalle el proceso de declaración de gasto para luego pasar al proceso de rendición de guantes. El proceso de declaración de gasto, como su nombre lo dice, es una declaración que ustedes tienen que hacer a través de una plataforma web, que me imagino que ya todos la conocen porque estuvieron en la primera etapa, aunque si bien en la primera etapa no ocupan tanto la plataforma, por lo menos desde la parte de vista financiera, porque solamente declaran y rinden un solo gasto. En este caso, como ya el proyecto dura un año, ustedes van a estar más familiarizados y van a tener que estar ocupando constantemente esta plataforma. Como les comentaba, la declaración de gasto es a través de la plataforma web y ustedes tienen que informar de manera semestral cuáles fueron todos los gastos en los cuales incurrió su proyecto, ya sea gastos en personal, gastos en equipo, servicios varios, adquisiciones, subcontratos, etc. Esta declaración de gasto se hace, como les comentaba, de manera online en la plataforma de seguimiento y control del FONDER. Esta declaración, para explicarles un poco cómo es este flujo, primero ustedes como proyecto van a tener que declarar de manera semestral. ¿Qué quiere decir esto? Que si su proyecto dura obviamente los 12 meses, a los 6 meses van a tener que declarar cuáles fueron los gastos de ese primer semestre. El plazo máximo para que ustedes puedan declarar este primer semestre son 10 días luego de terminado el periodo. Por ejemplo, si su proyecto comenzara, por ejemplo, el 1 de enero, ustedes hasta el 30 de junio, ese sería el primer semestre, tendrían hasta el 10 de julio para declararlo a través de plataforma. Una vez que ustedes ingresaron la información, dentro de esos primeros 10 días del periodo vencido, ingresaron la información en el sistema, se envía por sistema a nosotros, el analista de cuenta, en un plazo no mayor a 5 días, revisa esta declaración de gasto, en el caso de que considere que está todo bien y que no hay ninguna observación, cierra la declaración de gasto, pero en el caso de que considere que hay alguna observación o hay un gasto que no le parece pertinente, les va a hacer las observaciones respectivas. Esto también se hace a través de la plataforma web, también ustedes lo van a poder revisar en la plataforma, y además como buena práctica nosotros implementamos que los analistas además se comuniquen con ustedes por correo electrónico para hacerle llegar las observaciones pertinentes o las observaciones respectivas del periodo. Ustedes, una vez recepcionadas esas observaciones, que le haya levantado el analista, tienen un plazo de 5 días para dar respuesta a esas observaciones. En este caso, ustedes también las observaciones las tienen que responder por la misma plataforma web, y además en el caso de que se les solicite algún documento o algún otro dato que sea necesario para levantar la observación, se la tienen que mandar mediante correo electrónico al analista de cuenta. Con toda esta información, el analista de cuenta revisa nuevamente que se haya subsanado la observación, y en el caso de que sea así, aprueba el gasto, y en el caso de que considere que no es pertinente, se rechaza el gasto. El que se rechace un gasto no necesariamente significa que ustedes no lo van a poder volver a declarar en el próximo periodo. En el caso de que por ese motivo les faltó algún documento, o bien encontraron algún nuevo respaldo que hacía falta para aprobar el gasto, ustedes lo pueden declarar en el siguiente periodo, y como les comento, si cumple con todos los requisitos, se puede aprobar sin mayor problema. Ahora en esta diapositiva para explicarles un poco cómo es el proceso en la plataforma web. Me imagino, como ya les comentaba, que todos ya saben o han entrado más de alguna vez a la plataforma web y la conocen dentro de todo. Si bien es una plataforma un poco antigua y tal vez no muy amigable a la vista, pero sí es bastante funcional y es bastante simple de uso cuando ya va adquiriendo un poquito más de experiencia en la misma. Para poder declarar los gastos, ustedes tienen que primero pinchar en el menú de la parte izquierda en actualización de avance. Se les va a desplegar todo el menú que aparece ahí y pinchan en el submenú de gestión financiera. Se va a desplegar la imagen que aparece en la derecha de su pantalla y tienen que pinchar el tercer botón donde dice DEC gastos. Al pinchar ahí, se les va a desplegar ese menú con los ítems y subítems que están aprobados y en los cuales ustedes tienen presupuesto para poder declarar. Van pinchando para poder declarar un gasto específico en un ítem específico, van pinchando el ítem respectivo. En la columna monto total, donde aparecen esos hipervínculos, los ceros que aparecen ahí, ahí ustedes van pinchando y al pinchar en algún ítem específico, se les va a desplegar esta pantalla. En esta pantalla, nosotros les pedimos que ingresen todos los datos respectivos del documento tributario el cual van a declarar o el cual nos van a informar. Es muy importante que esta información venga total y completamente llena para así nosotros poder tener claridad de qué documento están declarando. Como ven, es solo una declaración de manera digital. En esta etapa del proceso, nosotros no vemos ningún documento físico hasta este momento. No pedimos ningún otro antecedente mayor en plataforma, pero cada analista de cuenta está facultado para solicitar más antecedentes o para solicitar una copia del documento tributario el cual ustedes van a informar por si tienen alguna duda. Un tip que nosotros les damos siempre en este caso es que traten o que, por favor, ingresen la mayor cantidad de detalles en cada información de gasto. Por ejemplo, nos pasa mucho que gastos relacionados con materiales de laboratorio o similares, solamente en la descripción ponen material de laboratorio. Cuando pasan ese tipo de casos, nosotros lo rechazamos inmediatamente o lo observamos porque no consideramos que sea la información suficiente para poder aprobar un gasto. Entonces, sí o sí van a tener que tratar de ingresar la mayor cantidad de detalle a qué tipo de material de laboratorio se refiere cuando nos estén declarando ese tipo de gasto. Otro tip que también le podemos dar, sobre todo en esta parte, es cuando ingresen los gastos asociados al personal. Si ustedes van a estar pagando un mes en específico, en la descripción que hay, nosotros pedimos, les pedimos que ingresen el mes al cual corresponde ese gasto. Es de suma importancia, como les comento, de que se quede de manera clara y precisa de qué meses están pagando finalmente esos gastos. Bueno, una vez, perdón, que ya tienen toda la información, ustedes pinchan en el botón grabar. Lo bueno que tiene esta plataforma es que ustedes pueden ir haciendo la declaración de manera paulatina. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ingresar una cierta cantidad de gastos hoy día y después a lo mejor seguir con otra tarea y mañana volver a ingresar, ingresar otros gastos y cada vez que vayan grabando se va a ir generando o se va a ir alimentando esta plataforma. No van a perder la información si no ingresan todo de una sola vez. Una vez que ya ingresaron toda la documentación y que ya está lista su información en cuanto a la declaración de gastos, se les va a desplegar un menú de esta forma, un resumen de lo que ustedes están declarando a nosotros como programa y van a poder pinchar enviar en declaración. Si ustedes pinchan enviar declaración, a nosotros nos va a llegar la declaración y la vamos a poder revisar. Este botón de envío de declaración solo se activa para el director del proyecto con su usuario y clave. No van a poder delegar esa información en otras personas o ese poder en otras personas. Solamente con la clave del director se va a poder hacer esto. Esto lo digo más que nada porque la mayoría de la universidad hoy en día tienen oficinas que son de apoyo para los proyectos y que se dedican a ayudarlo a ustedes y apoyarlo y muchas veces ellos llevan la parte administrativa. Entonces, si ustedes quieren y tienen los acuerdos respectivos con sus universidades pueden pasarles sus claves de acceso a estas unidades para que ellos puedan llevar la gestión más administrativa y más financiera o le pueden crear perfiles también para que ellos puedan hacer este seguimiento financiero. Pero si les crean perfiles ellos jamás van a poder enviar la declaración porque la única clave activa para eso es la clave del director. Sobre esto mismo de las unidades de apoyo o de las oficinas de apoyo que existen en las universidades para los proyectos nosotros les recomendamos siempre que se apoyen bastante en ellas. La mayoría de hoy en día sí tiene unidades de apoyo para proyectos y sobre todo ustedes que tal vez están recién iniciándose en este mundo de la investigación o de muchas veces incluso de la burocracia que nosotros como servicio público podemos pedirle a ustedes. les pedimos que o les recomendamos que se apoyen bastante en estas unidades porque ellos ya tienen vasta experiencia trabajando con nosotros y pueden orientarlos mucho más. Bueno, los documentos requeridos para una declaración de gastos que estos documentos son obligatorios sí o sí que ustedes van a tener que mandar en el caso de que no los manden obviamente su declaración de gasto puede salir rechazada es la nómina de honorarios de incentivos para el personal que trabaja o que va a ser financiado por parte del subsidio del FONDEP en este caso todos los gastos asociados al ítem gasto en personal van a tener que estar indicados en esta nómina con el monto al cual le van a pagar y por otra parte los certificados de aporte junto con las memorias de cálculo y liquidaciones de sueldo que respalden los aportes realizados en el caso como les comentaba al principio ustedes como beneficiarias tienen la obligación de aportar el 10% del subsidio que ustedes solicitaron entonces por ejemplo para poder aportar los 2.400.000 pesos que están obligados tal vez como mínimo a aportar pueden declararlo como aporte en personal o bien en infraestructura o equipo por ejemplo en el caso de que declaren aporte en personal van a tener que adjuntar la memoria del cálculo los certificados y además las liquidaciones de sueldo en el caso de que obviamente no declaren personal solamente van a tener que adjuntar los certificados de aporte respectivo junto a las memorias de cálculo sin liquidaciones de sueldo bueno esta es la nómina de honorario o el documento finalmente que ustedes van a tener que en el cual tienen que identificar a todo el personal que recibe dinero asociado al ítem gasto en personal con el subsidio fondep y en este documento se especifica como digo se identifica a la persona se ve la clasificación que tiene cada persona dentro del proyecto los meses que va a trabajar la cantidad de horas y el monto al cual se le va a pagar sin este documento el analista de cuenta no puede aceptar ningún gasto asociado al ítem gasto en personal por eso la importancia de que ustedes hagan envío de esta documentación al inicio del proyecto o cada vez que vayan identificando una nueva persona que trabaje para el proyecto otro punto importante de esta nómina es que tiene que venir firmada por una autoridad de la universidad no puede venir firmada por ustedes mismos tiene que venir firmada o sea ustedes mismos como directores tiene que venir firmada sí o sí por alguna jefatura de la universidad referida tal vez a recursos humanos o al área de finanzas o bien al representante institucional de su universidad David tengo una pregunta en el chat dice ¿se puede contratar a alguien unas una o dos horas semanales para que quede la gestión y administración del proyecto? sí pueden hacerlo sin problema obviamente esto conversado previamente con el ejecutivo técnico del proyecto que les toque pero sí se puede contratar a una persona pagándole y cumpliendo todos los requisitos tiene que estar contratado honorario etcétera pero sí no hay ningún problema en hacerlo de todas formas como les comentaba hace unos par de minutos la mayoría de la universidad hoy en día tienen equipos de apoyo centralizados para los proyectos sobre todo para los proyectos de gente más joven de investigadores más jóvenes entonces antes de a lo mejor contratar a una persona nosotros les recomendamos que puedan ocupar estos nexos ocupar estas oficinas que también van a ser de gran ayuda y lo más probable es que no les cobren por llevar este proyecto bueno este es el certificado de aporte cual ustedes van a tener que enviarnos a nosotros a rellenar e enviarnos a nosotros cada vez que declaren aporte asociado al proyecto en este certificado se especifican o se identifica el proyecto mayormente se especifican los montos que se están aportando y tiene que venir firmado por el representante institucional de su beneficiario además de este certificado van a tener que adjuntar esta memoria de cálculo en este caso es un ejemplo de aporte en remuneraciones pero si ustedes hicieran aporte en infraestructura o en equipo o en otro ítem también hay obviamente formatos para cada uno de esos ítems en este caso la memoria de cálculo hay otra pregunta dice Paula si me aporte del 10% no es dinero será aporte en equipo por ejemplo ¿qué documento se debe apuntar a la plataforma? en la plataforma nosotros no le vamos a pedir ningún documento para respaldar el aporte en equipo ¿en equipo era cierto? en este caso nosotros no le vamos a pedir por plataforma sino que van a tener que enviarlo a través del correo electrónico al analista de cuenta y van a tener que enviar estos dos documentos solamente el certificado que acredite el monto que se está aportando y la memoria de cálculo en la que se especifique cuál va a ser el aporte valorizado porque entiendo que no fue un depósito sino que va a ser la valorización del uso de un equipo bueno y además del certificado va a estar esta memoria de cálculo en la cual se especifique o se detalle cómo es el aporte realizado en equipo por ejemplo el valor del equipo en la planilla del ítem equipo se especifica el valor en la valorización del equipo la cantidad de horas que se ocupa y la identificación del equipo como tal entonces solamente estos dos documentos se necesitarían se necesitaría el certificado como tal más la memoria de cálculo en el ítem equipo es muy importante también que la memoria de cálculo ustedes tengan claro que viene firmada al igual que el certificado la memoria de cálculo también tiene que venir firmada por el representante institucional que es un error típico que pasa que muchas veces mandan a firma este documento de certificado pero esta memoria de cálculo no viene firmada bueno eso en cuanto al proceso de declaración de gasto ahora el proceso de rendición de cuentas y lo que se refiere como tal como ustedes pudieron ver en el proceso de declaración de gasto era todo a través de la plataforma web en cambio en el proceso de rendición de cuenta o la diferencia mayor para que ustedes lo tengan súper claro es el envío de la documentación física a nuestras oficinas en este caso o en una situación normal ustedes tendrían que ir declarando gasto y luego enviar ir a dejarlo de manera presencial o traer Chile Express o lo que sea la documentación necesaria para que nosotros valideamos que los gastos que nos informaron sean los correctos en la rendición de cuentas ustedes van a tener que adjuntar todos los documentos tributarios perdón boletas facturas liquidaciones de sueldo boletas honorarios etcétera etcétera todos estos documentos además de todos los otros documentos que sean necesarios para poder aprobarlos ya sea cotizaciones contratos si tuvieron un proceso de licitación o todas las documentaciones que consideren necesarias para que nosotros como ANIT podamos finalmente validar y aprobar los gastos esta documentación se envía de manera presencial como les comentaba se dejaba en el edificio nuestro en la NIT en moneda 1375 en la oficina de parte ustedes como instituciones privadas están obligados al mes 13 de ejecución de su proyecto o en este caso una vez terminado su proyecto al mes siguiente del término de su proyecto a enviar sí o sí la rendición de todos los gastos realizados durante los 12 meses de ejecución de su proyecto eso es obligación para todos ya que está estipulado en la resolución número 30 de la Contraloría General de la República el no cumplimiento del envío de esta documentación al mes 13 como fecha tope va a significar que ustedes bloquean a toda su universidad o a todo su beneficiario para recibir nuevos fondos de cualquier otra institución o sea perdón de cualquier otro programa de la NIT ¿qué quiere decir esto? que ustedes como VIEW como investigadores de un VIEW pueden bloquear la realización de algún fondo o la realización de algún nuevo giro a un proyecto Fondesit a un proyecto Fondekip a un Fondab o incluso un Fondef más grande entonces ahí radica la importancia que ustedes cumplan con estos plazos que lo voy a explicar un poquito más en detalle adelante porque si no el no cumplimiento de ustedes puede repercutir en otros investigadores que incluso ustedes tal vez sea el investigador que tenga al lado en tu laboratorio como un investigador que esté en cuatro facultades de distancia o similar bueno considerando la situación mundial que estamos viviendo hoy en día y que estamos con esta situación de teletrabajo y no podemos ocupar nuestras dependencias normales se habilitó un lugar especial para que ustedes como proyectos puedan enviar las rendiciones de cuenta en el caso de ustedes lo más probable que y esperamos que así sea cuando ya su proyecto termine y tenga que enviar la rendición de cuenta volvamos toda a la normalidad y estemos trabajando ya de manera presencial ustedes tal vez no van a tener que ocupar este método pero por si acaso por si pasa algo y ustedes tienen que enviar a través de esta plataforma en la página de la NIT se habilitó un espacio especial de mesa de ayuda para que ustedes envíen las rendiciones de manera digital la misma documentación que van a tener que presentar de manera física ustedes de manera excepcional lo van a tener que mandar de manera digital en el caso de que a ustedes les toque esta situación en el futuro vamos a tener que pedirles que manden esta documentación de manera digital pero igualmente van a tener que guardar toda su documentación de manera original la física para una vez que se regularice la situación enviarla a nuestra oficina y nosotros poder completar el ciclo de la revisión de rendición de cuenta bueno aquí para explicarle un poco el formulario de rendición de cuenta este formulario de rendición de cuenta es un documento que tiene que venir adjunto a la rendición o al envío de los documentos originales y finalmente nos sirve a nosotros para poder llevar un control de lo que ustedes están rindiendo y de saber qué documentación o que la documentación que viene ahí en las carpetas corresponde a cada gasto en este en este formulario de rendición de cuenta se especifican obviamente que se identifica el proyecto como tal se indican cuáles son los años y periodos y los montos cuáles ustedes están rindiendo y se también se identifican cuáles son los montos transferidos y cuáles son los montos que ustedes están rebajando de uso tiene que venir firmado por ustedes como director de proyectos y además de manera ideal también venir firmado por el representante institucional de su beneficiario la forma de poder obtener los datos de los gastos declarados y aprobados y que ustedes van a rendir es de la siguiente forma nosotros en la plataforma tenemos una sección donde ustedes pueden bajar o revisar de manera constante cuáles son los gastos aprobados y que están efectivamente aprobados y listos para poder ser rendidos por parte de ustedes bueno para poder saber si Bárbara pregunta los gastos que tienen respaldo electrónico también se deben enviar físicamente no sé si me expliqué bien Bárbara pero eso dice acá en el chat si quieres Bárbara puedes abrir tu micrófono y preguntar sin problema hola si lo que pasa es que les hago la consulta porque las facturas son electrónicas las boletas honorarias son electrónicas entonces el momento de rendir igual deben ser enviadas en físico o bastaría con que no sean enviadas electrónicamente mira en un periodo normal bastaría en un periodo normal tienes que enviar la COC física obviamente en este momento como estamos pidiendo que sea de manera digital basta con que lo mandes de manera digital pero igual va a tener que imprimirla y como te comentaba hace un minuto va a tener que enviar igual todos los documentos aunque sean boletas o facturas digitales van a tener que enviarlo todo de manera impresa para nosotros igualmente le vamos a pedir una copia aunque sabemos que no va a ser el original 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 porque se pueden sacar más de una copia pero si tiene que quedar el respaldo de manera física porque por si en el futuro hay alguna auditoría de la Contraloría General o de otro órgano vamos a tener que pedir esos documentos además que David se les pide que inutilicen los documentos ya sean electrónicos o originales claro toda la razón también como dice Natalia dentro de los requisitos que nosotros les pedimos y que también los vamos a ver un poquito más en detalle tiene que venir inutilizado con el timbre del proyecto entonces va a tener que venir el documento con un timbre que diga declarado o rendido y el código del proyecto gracias ya bueno para poder saber la información como les comentaba de los gastos que están efectivamente aprobados por sistema ustedes en el menú izquierdo de la plataforma web pueden pinchar en el lugar donde dice información histórica se les va a desplegar la parte donde dice cartolas y ustedes al pinchar en cartolas van a poder revisar ya sea por año y periodo específico o bien a nivel de todos los gastos ya aprobados para el proyecto mato un periodo van a poder revisarlo van a poder bajar también una versión en excel para que les sea más fácil el llenado del formulario de rendición de cuenta David otra pregunta Alan Rivera dice respecto a la firma de documento ¿se acepta firma digital con certificado digital? supongo que se refiere al formulario de anexo 1 claro bueno eso lo iba a comentar un pichín dos más adelante pero aprovecho de comentarlo ahora mismo nosotros en esta circunstancia de que estamos aceptando toda la documentación de manera digital si les vamos a aceptar firmas digitales simples para los formularios de rendición de cuenta o para los anexos que nos tengan que enviar en esta circunstancia y mientras dure el estado de excepción por esta primera oleada del COVID si vamos a aceptarle de manera digital la documentación pero una vez que ya volvamos a la normalidad y podamos volver a la oficina a trabajar nosotros y ustedes también vamos a pedirles que nos envíen la documentación original con firma original entonces cada formulario de rendición de cuenta o cada documento que ustedes nos enviaron de manera digital con firma electrónica o con firma electrónica simple nos van a tener que enviar con la firma respectiva y con la firma original otra pregunta Pamela pregunta ¿el formato de timbre de proyecto es igual al de otros años? ¿lo mostrarán en la presentación? no lo vamos a mostrar no lo consideramos tan necesario pero sí sigue siendo el mismo modelo el modelo igual es libre lo único que nosotros le pedimos es que aparezca el código del proyecto y la palabra declarado o rendido incluso si es que no aparece el código del proyecto porque también entendemos que hay oficinas como les decía que apoyan a los proyectos de manera general y ellos van con un timbre poniendo declarado o rendido si no viene el código del proyecto pueden ponerlo con un bolígrafo con un lápiz de basta poner el código del proyecto además del timbre de rendido o declarado pero no hay un formato tipo lo que nosotros le recomendamos tal vez es que ocupen los fondos del mismo proyecto para hacer un timbre y que el timbre diga declarado o rendido y el código del proyecto pero ese es como el único gran formato que pedimos o requisito en verdad que pedimos bueno para que ustedes lo tengan claro obviamente los formularios y los anexos que nos deben apuntar en la rendición de cuenta y los plazos en los cuales nos tienen que presentar la misma rendición de cuenta el plazo de presentación es anual quiere decir esto en el caso de ustedes sus proyectos duran 12 meses por ende van a tener que enviarlo una vez que se termina su proyecto al mes 13 van a tener que enviar sí o sí la rendición de cuenta de todos los gastos realizados durante ese año de ejecución si su proyecto obviamente dura menos de 12 meses van a tener que enviar la rendición dentro de ese periodo igual del año y los documentos que tienen que enviar es la carátula de presentación o el anexo número 14 que me imagino que la mayoría ya lo conoce porque también lo tuvieron que mandar en la primera etapa y que es un documento guía para nosotros para poder identificar claramente y de manera rápida a qué proyecto a qué programa viene y qué código de proyecto pertenece además el formulario de rendición de cuenta o el formulario el anexo número 1 que ya les mostré en cada rendición que ustedes vayan a enviar o si envían más de una van a tener que venir este formulario en el caso de ustedes lo más probable es que manden solo una gran rendición al final del proyecto por ende solamente deberían enviar esto una sola vez además del formulario de rendición de cuentas tienen que venir todos los documentos en original lo que conversábamos hace unos minutos tienen que venir aunque sean boletas electrónicas aunque sea factura electrónica o la liquidación entre sueldos muchas veces de las personas que se puede sacar más de una vez estas tienen que venir de manera en original tienen que imprimir una copia e inutilizarla con el timbre de declarado o rendido del proyecto además de los documentos originales tienen que venir cotizaciones y o licitaciones según corresponda en el caso obviamente de los gastos en personal no pueden haber cotizaciones ni licitaciones pero nosotros si les pedimos que envíen los contratos que respalden la contratación de esa persona específica para el proyecto y además del envío de las cotizaciones y o licitaciones las cartolas y conciliaciones bancarias según se les solicite y los anexos respectivos ya sea los anexos que voy a explicar ahora los anexos que ustedes tienen que enviar como ya les dije el anexo número 1 formulario de rendición de cuenta el anexo número 2 que es el comprobante de ingreso que acredita que efectivamente ustedes recibieron los fondos desde nosotros Comanit los distintos informes de actividades que van a tener que rellenar para todas las personas los recibos simples extranjeros en el caso de que tengan el pago de algún personal extranjero declaración jurada de inversiones que ustedes ahí acreditan de que el dinero que nosotros les transferimos no fueron utilizados para invertir en activos financieros de ningún tipo las declaraciones juradas de incompatibilidad horaria declaración jurada de seguro inventario en el caso de que su proyecto haya comprado equipo y los otros anexos que pueden ir viendo más en detalle que pueden ver más en detalle a medida a medida que vaya pasando el proyecto bueno hay preguntas ¿hay preguntas? sí dice Sergio Reyes las reglas de rendición como por ejemplo los montos a partir de los cuales se necesitan tres cotizaciones etcétera ¿dónde los encontramos? ¿hay un instructivo general view o rige el de FONDEF? ya lo voy a explicar un pichintún más detalle más adelante el detalle de los tramos pero para explicarle un poco sobre el tema que comentaba al principio del marco regulatorio el anexo instructivo que tenemos nosotros como FONDEF rige para todos los proyectos FONDEF para todos por igual entonces todas las reglas que en el caso de los proyectos FONDEF chicos como los view o más chicos en cuanto a monto que nosotros transferimos o los proyectos que son más grandes en cuanto al monto todos siguen la misma regla lo voy a explicar un poquito más en detalle los tramos de compra y las posibles excepciones que tienen en esos tramos de compra pero después de esta parte de la presentación viene bueno y para explicarle un poco cómo es el flujo de envío y revisión de rendición de cuenta para que ustedes lo tengan claro una vez que ya enviaron los formularios de rendiciones de cuenta más los documentos originales y todos los anexos respectivos es recepcionado por nosotros en oficina de parte o en este caso en esta plataforma virtual nosotros como programa recibimos esa documentación y validamos que efectivamente la información sea la correcta ¿qué quiere decir esto? que la documentación que ustedes enviaron sea concordante con los gastos que están efectivamente declarados y aprobados además que cumplan estándares mínimos o los requisitos mínimos para nosotros poder tramitarla que vengan con los formularios y con los anexos respectivos y además si cualquier otra documentación que falte firma lo que sea en cuanto a forma también la revisamos una vez que nosotros como programa validamos la rendición de cuenta la enviamos a una unidad centralizada dentro de la NIP que está alojada en el departamento de finanzas quienes revisan en detalle que toda la documentación cumpla con los requisitos ¿qué quiere decir esto? que las facturas efectivamente estén bien emitidas que las liquidaciones están bien que la boleta igual y que se cumplan con toda la documentación cotizaciones respectivas documentos de licitación etcétera etcétera esta unidad centralizada de la NIP que revisa la documentación tiene un plazo de 30 días en primera instancia para revisar todos estos documentos y para emitir observaciones en el caso de que las encontrara y si no las encuentra emitir un informe final como les comentaba si no hay observaciones la unidad de rendición de cuenta luego de este plazo de transcurrido este plazo de 30 días está facultada para emitir un informe final donde se apruebe todos los gastos que ustedes han rendido ese obviamente es un mundo ideal y nosotros esperamos que así sea con ustedes también de que tengan la opción obviamente o que puedan hacer que puedan enviar toda la documentación respectiva y así evitar que este proceso o este flujo sea lo más corto posible para poder rebajar la deuda de su proyecto en este momento nosotros siempre le hacemos bastante hincapié a ustedes de que manden toda la documentación que consideren necesaria para poder aprobar un gasto ningún documento sobra en esto en este caso como en la revisión nosotros siempre le vamos a recomendar que traten de enviar toda la información que incluso tengan de manera interna a ustedes como beneficiarios de esa compra en específico para que la unidad de rendición de cuenta pueda aprobar esos gastos bueno en el caso de que de esta primera revisión que realiza la unidad de rendición de cuenta considera que hay observaciones o documentos que no quedan lo suficientemente claros se emite un preinforme este preinforme va a ser enviado al director del proyecto como responsable del mismo y va a tener un plazo de 30 días para poder dar respuesta a estas observaciones este preinforme llega mediante correo electrónico con un número de seguimiento con un número de ticket de seguimiento en este caso que nosotros tenemos un número interno cada vez que se están recepcionando rendiciones de cuenta entonces se le asigna un número de ticket específico y ese número de ticket a ustedes también les va a llegar y van a poder hacer seguimiento mediante este número de ticket bueno como les comentaba ustedes tienen un plazo máximo de 30 días para dar respuesta a observaciones del preinforme adjuntando o enviando toda la documentación asociada a la observación levantada normalmente o los casos que más sean es que faltaba alguna cotización o bien no queda lo suficientemente claro por qué se realizó ese gasto entonces todos sus documentos nosotros o la unidad de rendición de cuenta que les pide a ustedes que hagan llegar ustedes lo van a tener que hacer llegar de manera electrónica por correo electrónico asociado al número de ticket al cual se está analizando la rendición que ustedes envían bueno una vez que se cumplió el plazo de los 30 días y ustedes ya enviaron la documentación para dar respuesta al preinforme la unidad de rendición de cuenta tiene 60 días para poder revisar estos nuevos antecedentes y emitir una sentencia sobre los mismos en este caso puede ser levantando las observaciones y aprobando los gastos o bien considerando que no se levantaron las observaciones y rechazando los gastos nuevamente bueno y una vez que se revisó por segunda vez y que se cumplieron los plazos la unidad de rendición de cuenta como les comentaba emite un informe final donde finalmente se aprueban los gastos si se subsanaron las observaciones o bien se rechazan definitivamente bueno en esta situación normalmente cuando o los documentos que muchas veces faltan para la revisión de rendición de cuenta se van a hay dos opciones que les pidan documentos originales o bien que les pidan documentos que no necesariamente sean originales normalmente hay anexos que olvidan la universidad o ustedes como proyecto de enviar y ahí se les va a pedir que envíen los documentos originales en este caso ustedes si solicitan el envío de documentos originales van a tener que hacerlo llegar a nuestra oficina de parte de manera física para que la unidad de rendición de cuenta los revise en el caso de que no estén asociados a documentos físicos o necesariamente que sean documentos originales físicos van a poder enviarlos solamente a través de correo electrónico asociándolo al número de ticket al cual se les fue asignada su rendición de cuenta en este caso específico de la situación actual en este momento que tal vez no va a ser la más cercana a ustedes estamos pidiendo toda la documentación de manera digital incluso los documentos que podríamos necesitar de manera original y en físico lo estamos pidiendo de manera digital con el compromiso de que una vez que se regularice la situación ustedes nos hagan llegar la documentación de manera original y en papel ustedes como directores de proyectos y como oficinas de apoyo en el caso de que hay alguna persona conectada de estas unidades pueden hacerle seguimiento con el número de ticket en cualquier momento lo bueno o esta nueva práctica que nosotros estamos tomando que es poder asignar un número de ticket a una rendición específica le permite a ustedes y a nosotros internamente poder hacer un seguimiento mayor y poder tener la claridad en qué estado se encuentra su rendición de cuenta bueno y lo que les comentaba anteriormente la exigibilidad de las rendiciones de cuentas pendientes ustedes están obligados al igual que todos los proyectos en general por la resolución 30 de la Contraloría a tener que en un plazo no mayor de 13 meses rendir cuentas de todos los gastos realizados durante un año de ejecución desde la fecha de giro a su proyecto entonces lo que les comentaba y la importancia de que ustedes cumplen estos plazos e insten a sus universidades y unidades de apoyo a que se cumplen estos plazos porque el no cumplimiento de que ustedes envíen la rendición de cuenta respectiva en el momento que corresponde significa que la universidad no va a poder recibir ningún nuevo fondo ningún nuevo recurso de la NIT esto es como les digo es bastante complicado porque en la práctica un proyecto VIEW podría bloquear la realización de un giro de fondo a un proyecto FONDES como les explicaba o un proyecto FONDES más grande o cualquier otro proyecto que esté asociado a la NIT entonces es de suma importancia que ustedes también le tomen el peso y tampoco o también busquen la forma de evitar estos problemas porque muchas veces incluso se presta para problemas entre los directores muchas veces los investigadores que necesitan recibir un fondo y que está bloqueado por otro investigador incluso muchas veces internamente empiezan a haber roces entre ellos para que se pongan al día lo antes posible así que la idea es que obviamente ustedes evitarse un mal rato evitar una confrontación tal vez con otro investigador y tener mayor control frente a esta situación del seguimiento financiero bueno y solo como para graficar en el caso de ustedes como tienen que declarar de manera semestral van a tener que juntar dos periodos de declaración para luego enviar la rendición de cuenta cabe la posibilidad de que ustedes pudieran rendir al mes 6 también que ustedes declararan los gastos de los primeros 6 meses y los rendieran inmediatamente pero nosotros por un tema como más de control y de orden les recomendamos que no lo hagan y que solamente rindan una vez que su proyecto ya haya terminado la ejecución de sus 12 meses bueno aquí en cuanto a adquisición y contratación ahora voy a explicar bien el tema de los tramos y todo este tema ahí si les queda la duda no me acuerdo a Sergio creo que era el nombre si no te queda lo suficientemente claro me puedes interrumpir nomás o puedes volver a preguntar muy bien gracias bueno en cuanto a la compra y la contratación y adquisición de equipos o de bienes productos y servicios que tienen que realizar sus proyectos para compras directas es decir que no necesitan cotizaciones tienen que ser para tramos entre un peso y un millón de pesos y va incluido entre ese rango ustedes pueden comprar directamente con un proveedor no es necesario que tengan cotizaciones y nada por el estilo ustedes pueden ir directamente a comprar lo único que sí les vamos a pedir que tengan ojo es con el tema de los montos para los cuales tienen que ser boleta puede ser una boleta o bien pasa ya a ser factura sobre 100 mil pesos ya tiene que ser necesariamente factura no le vamos a aceptar boleta entre un millón un peso y 15 millones nosotros le vamos a pedir solo tres cotizaciones de tres proveedores distintos obviamente pero vamos a exigirle solo que tengan las tres cotizaciones la idea de las cotizaciones obviamente es que sean cercanas en el tiempo entre ellas no con un plazo mayor a un mes de distancia la una de la otra y lo importante de estas cotizaciones es que tienen que contener toda la información que sea igual entre las cotizaciones por ejemplo si ustedes van a comprar un computador con un software la cotización tiene que venir específicamente el computador por una parte con el software si en alguna de las tres cotizaciones no viene alguna de las dos cosas por ejemplo viene solo el computador y no viene el software esas cotizaciones y finalmente igual adquieren el software la compra del software va a ser objetada porque no cumple con el requisito de las tres cotizaciones para que lo tengan súper claro y además tienen que ser los equipos o los productos o los bienes o los servicios que se estén contratando por este medio tienen que venir también tienen que ser cotizados de manera similar no puede como por ejemplo cotizar el modelo 1 en una cotización el modelo 2 en otra cotización y el modelo 3 en otra cotización esas tres cotizaciones que están cotizando productos distintos no van a ser validadas y para el caso de compra o adquisiciones de 15 millones un peso hacia arriba van a tener que ser sí o sí mediante licitación pública nacional en los instructivos del seguimiento y control financiero tanto el instructivo que habla que es a nivel central de la NIT que es el instructivo de unidad de rendición de cuenta como el anexo instructivo de rendición de cuenta que es solo del programa FONDEF en ambos se especifica cuáles son los documentos y los requisitos que tienen que cumplir para poder ser válida una licitación pública nacional un punto súper importante también para que lo tengan más que claro es que las facturas si por ejemplo ustedes necesitan contratar un producto bien o servicio que sea de 20 millones de pesos pero se quieren saltar el proceso de licitación pública nacional y hablan con el proveedor para que las facturas se las dividen en dos o en tres para poder aminorar los montos y así solo hacer tres cotizaciones nosotros cuando hemos identificado esos casos que normalmente lo hacemos en realidad casi todos los meses tenemos casos como ese tipo nosotros los revisamos y quedan inmediatamente rechazados porque nosotros entendemos que tratan de hacer una trampa un poco este proceso de contratación o de compra en frente a eso la NIT está facultada para rechazar todo el gasto así que tengan ojo con eso si tienen dudas de algún producto o algún servicio nos preguntan previamente o nos hacen todas las consultas previas a la realización del gasto y de la forma tal vez en que el proveedor les quiera facturar o lo que sea para poder cumplir con todos los requisitos que nosotros solicitamos bueno y considerando que obviamente ustedes también van a ver excepciones a los casos a estas compras que les mencionaba anteriormente sobre todo porque a veces hay un solo proveedor o cosas similares nosotros identificamos dos casos principales por la cual hacemos excepción a esta regla de las cotizaciones o de la licitación el primer caso en que sea un proveedor único frente a eso obviamente jamás les vamos a poder pedir nuevas cotizaciones pero si les vamos a pedir que en el caso de ser un proveedor único ustedes al momento de rendir cuenta es decir cuando nos envíen toda la documentación original del proyecto les vamos a pedir que venga una carta del director del proyecto indicando los motivos y razón por la cual era necesaria la compra o adquisición de ese producto o bien o servicio y además una carta del proveedor que certifique que ellos son los proveedores únicos de ese producto o bien o servicio ya sea a nivel nacional o bien a nivel mundial o a nivel de una macrozona por ejemplo Sudamérica o Europa o lo que sea ese es uno de los casos por los cuales nosotros aceptamos la excepción a cotizar y o licitar el otro caso que identificamos es el proveedor por confianza seguridad o especialización entendemos que en este mundo de la ciencia y de investigación muchas veces hay universidades que ya trabajan de la mano con ciertos proveedores en ciertos productos o ciertos bienes que ya le asegura un nivel de confianza o un nivel de postventa adecuado o que tienen cierto convenio ya asociado que es de mucha mejor calidad tal vez que a lo mejor ir hacia donde otro proveedor frente a esto nosotros lo identificamos y autorizamos excepciones para que compren directamente con este proveedor siempre y cuando sea por estos motivos ya sea por algo de confianza seguridad o la especialización que tiene ese proveedor en específico ustedes tal vez necesitan una pieza muy muy específica y es necesario tal vez que lo contraten con X empresa porque le asegura un buen nivel ustedes lo pueden hacer sin las cotizaciones y de la forma que tienen que hacerlo es que al momento de rendir cuentas cuando envíen la documentación original nos tienen que enviar una carta del director del proyecto indicando cuál era el motivo y razón y la necesidad de contratar con ese producto bien o servicio con ese producto específico además explicando cuál es el motivo por cuál les da mayor seguridad o mayor confianza o bien cuál era el nivel que necesitan de especialización para ese producto y el tercer caso que nosotros pudimos identificar como necesario que tal vez se puedan saltar el proceso de cotización y solicitación es el caso del proveedor recurrente también pasa mucho que las universidades tienen un proveedor ya con algún convenio en específico para que los vaya abasteciendo de ciertos productos de laboratorio o de limpieza etcétera y frente a eso nosotros aceptamos que de manera previa a la realización del gasto ustedes nos soliciten autorización para que durante un año calendario ustedes puedan perdón durante un año corrido ustedes puedan comprar directamente con ese proveedor sin pasar por cotizaciones porque ya previamente nos han enviado las cotizaciones entonces cuando ustedes levantan esta solicitud nos tienen que enviar tres cotizaciones de proveedores distintos y así nosotros la analizamos y le podemos dar la autorización para que durante un año puedan comprar con un proveedor X bueno ¿alguna duda con el proceso o los tramos? super yo tengo una duda disculpa las universidades por ejemplo por lo regular trabajamos con en el caso de temas de propiedad intelectual trabajamos con estudios jurídicos en específico en ese caso por ejemplo nosotros hoy día como universidad tenemos un convenio con ellos porque además los precios en general son similares entre un estudio y otro en esos casos también requeriríamos siempre entregar las tres cotizaciones entendiendo que eso sobrepasa siempre también el millón de pesos cierto que requiere claro claro si tú un poco lo que explicaba con el tema del proveedor por confianza seguridad especialización o proveedor recurrente por ejemplo si ustedes contratan siempre a un proveedor con el tema de propiedad intelectual podrían apelar un poco al proveedor de confianza por ejemplo en un momento de rendir cuentas si ustedes lo compran directamente o contratan directamente a este estudio podrían decir que es su proveedor de confianza o explicar en detalle al momento de rendir cuentas como les comentaba la necesidad de contratar o cuáles son los beneficios de contratar con este proveedor en particular o bien si quisieran también para respaldarse un poco antes de la realización del gasto podrían apelar un poco a la causal del proveedor recurrente ustedes ya pueden demostrar que efectivamente han trabajado durante varios años con este proveedor y quieren seguir haciéndolo sin la necesidad de cotizaciones y podrían solicitarnos previamente a la realización de ese gasto como te digo la contratación con este estudio particular en el caso en el caso de que no quieran apelar a ninguno de los dos sí efectivamente van a tener que tener las cotizaciones sí o sí de tres estudios distintos perfecto gracias un punto que se me había olvidado también y que está pasando bastante en el último tiempo sobre todo con este tema de las propiedades de las unidades de propiedad intelectual o de apoyo es que la misma universidad tiene estas unidades de apoyo o de la OTL etcétera y se quieren contratar a sí mismas para hacer todo este proceso de poder hacerlo lo pueden hacer pero van a tener que enviarnos o finalmente van a tener que previo a la realización del gasto van a tener que solicitar autorización para poder autocontratarse esta es otra imagen otro escenario distinto un poco lo que aparece en esta diapositiva porque es una autocontratación es que la universidad está diciendo yo me quiero contratar a una unidad de mi misma beneficiaria para ayudar al proyecto en este caso específico como le digo de la autocontratación nos van a tener que enviar una carta previo a la realización del gasto una carta del director solicitando esta autorización para autocontratar a la misma universidad y además adjuntando tres cotizaciones de proveedores distintos obviamente una de esas cotizaciones tiene que ser la de la unidad de la misma universidad para nosotros poder revisar el caso y ver que es efectivamente es más factible que se contraten a sí mismo bueno en cuanto a los ítems financiables jime estás con el micrófono apagado te voy a hacer una pregunta que nos hace Sergio Reyes dice ¿puedo rendir una factura emitida por el RUT de la institución patrocinadora? el motivo sería por confianza y seguridad entiendo que la institución patrocinadora es como la institución beneficiaria claro claro Sergio es así te refería la institución beneficiaria ¿cierto? perdón ¿puedo repetirlo? cuando hablas de institución patrocinante o patrocinadora es la institución beneficiaria la misma universidad ahí es un poco lo que explicaba recién se configura esta imagen de la autocontratación entonces frente a eso además de la contratación en el sentido de ser proveedor de confianza etcétera como es una autocontratación a la misma universidad nos van a tener que igualmente pedir antes de la realización del gasto autorización para que la misma universidad se contrate ahí se suma ese nuevo paso de la contratación a sí misma y de que nos manden las cotizaciones y que nos manden a una solicitud previa a la realización del gasto y nosotros si la aceptamos ustedes pueden sin problema contratarse a sí mismo o a esta misma unidad de la universidad pueden contratarla realizar el gasto sin problema una vez que está autorizado por nosotros pero tiene que estar sí o sí obviamente previo a la realización del gasto solicitado y aprobado por nosotros y ahí se pueden ahí después en el momento de rendir cuentas pueden decir que efectivamente es por un proveedor de confianza o de seguridad y adjuntando además la carta de autorización nuestra como programa que lo autoriza a autocontratarse te respondo un poco muchas gracias sí perfecto gracias bueno en cuanto a los ítems financiables para su proyecto en específico para esta etapa de su proyecto está el ítem gasto en personal que engloba tanto honorario de incentivo como remuneraciones el ítem equipamiento el ítem infraestructura inmobiliario gastos de operación y gasto de administración superior en este caso o lo más probable es que ustedes los ítems que más ocupen sean gastos en personal que es el pago de sueldo o de incentivos de participación a todo el personal que está asociado a su proyecto además el ítem de equipamiento en el caso de que compren equipo y el ítem de gastos de operación en el ítem de gastos de operación se engloban todos esos sub-ítems que aparecen ahí mencionados tal vez para los que tengan algo de conocimiento de FONDEF en la antigüedad nosotros teníamos todos estos ítems separados uno por el otro pero ahora en este último concurso ya se agruparon en estos grandes cinco ítems a continuación voy a explicar un poco del gasto de administración superior esto va más que nada orientado a personal de la unidad de apoyo en el caso de que estén conectados ahora a la charla pero para que lo tengan claro el gasto de administración superior los directores el gasto de administración superior lo que busca es pasar un porcentaje del subsidio entregado por la administración que llevan las universidades de sus proyectos o los apoyos varios que puedan realizar la universidad a su proyecto en específico como les comentaba el gasto de administración superior tiene un máximo del 12% del total del subsidio y nosotros aceptamos gastos de administración superior o indirecto en los siguientes casos gastos en servicios básicos luz, aguas, gas calefacción personal destinado al proyecto como personal de apoyo que no necesariamente sea personal que esté trabajando constantemente en el proyecto puede ser persona de la universidad de manera centralizada que aporta al proyecto algún trabajo específico por un par de horas al mes etcétera pago de otros gastos que se realiza en la institución de manera indirecta hacia el proyecto la forma en que nosotros aceptamos o que pedimos que se respalden estos gastos de administración superior es un poco distinta al resto de los ítems en este caso específico para este ítem pedimos que venga el certificado de gasto de administración indirecto que tiene que venir firmado por una autoridad de la institución o de la beneficiaria identificando el proyecto y los montos a los cuales están gastando y además de este certificado tiene que venir la planilla de cálculo de los gastos de administración indirecto al igual que mostramos como en el tema de los aportes en este caso en específico solo vamos a mostrar el formato del caso de gasto de administración indirecto para personal pero también en el caso de que ustedes vayan a declarar o que su universidad vaya a declarar gastos en aseo en lujo agua telefonía etcétera hay planillas de costos para ese otro formato también y aquí en esta planilla solo para que lo tengan claro se identifican los datos del proyecto se identifican las personas y los montos los cuales de sueldo que están asociados a ese gasto de administración indirecta es muy importante también que esta planilla de costos también venga firmada por el representante institucional al igual que este certificado si la planilla de costos viene sin firma obviamente ese gasto va a ser rechazado y los respaldos de gastos de administración indirecta que nosotros solicitamos es el formulario de rendición anexo número 1 del cual ya les mostré los detalles de los gastos la documentación sustentable tributaria facturas boletas etcétera la planilla de cálculo que era que mostraba recién informe de actividades en el caso de que vayan a declarar gasto en personal o en horario y el formulario de recepción de fondos bueno me salto un par de meses ya hasta el mes 13 de ejecución o ya de término de su proyecto para comentarle un poco cómo es el proceso de reintegro de fondos no voy a entrar en detalles ni pedirles que se memorice en esta cuenta en este momento porque no tiene ningún sentido su proyecto está recién empezando pero para que lo tengan claro en el caso de que su proyecto no se haya gastado todos los recursos asociados al subsidio y quede un remanente ustedes sí o sí van a tener que devolverlo a nuestras cuentas porque si no ese monto va a seguir siendo una deuda que mantiene la beneficiaria y ustedes como proyecto hacia nosotros entonces ahí para que tengan claro cuáles son los datos de la cuenta a los cuales tienen que transferir los recursos no utilizados y la fecha máxima o de tope por la cual ustedes están obligados a devolver el dinero que no ocuparon son 30 días después del cierre formal de su proyecto si su proyecto por ejemplo termina el 31 de diciembre de un año o de este año del 2020 ustedes van a tener hasta el 30 de enero para hacer el reintegro de fondos de los dineros no utilizados si bien nosotros tenemos una buena práctica en la cual les enviamos a las universidades transcurridos estos 30 días una carta solicitando el reintegro de fondos no necesariamente ustedes tienen que esperar la carta para la realización de este reintegro de fondos ya que está según la normativa y según los convenios firmados por ambas instituciones ustedes están obligados después del término del proyecto a restituir esos fondos en un plazo que ahí se indica bueno para ir terminando ya comentarles un poco lo que les decía al principio nosotros como buena práctica este año implementamos la realización y el envío a ustedes de un kit de inicio de proyecto esto que quiere decir que nosotros generamos una batería de documentos que consideramos que eran necesarios para que ustedes puedan dar inicio a sus proyectos tengan la claridad de cómo funciona la plataforma y pueden hacer los documentos que durante todo el seguimiento y control de su proyecto durante su ejecución van a seguir ocupando yo les voy a mostrar rápidamente la parte financiera para que luego Gabriel en su presentación les muestre más en detalle cuáles son los documentos técnicos que están asociados a este kit de inicio cada vez que ustedes vayan ingresando la fecha de inicio de su proyecto en la plataforma web a los días siguientes les va a llegar un link enviado desde nuestro programa con la documentación a la cual ustedes pueden acceder como kit de inicio ok obviamente pinchan ahí y eso les va a abrir esperen un pitch in tune que se me perdió la pantalla creo que es esta no, esta no es ya voy, ya voy y ustedes pinchan y se les va a abrir una página web similar a esta como ven aquí está separado tanto por inicio por el kit de inicio de los aspectos financieros como el kit de inicio de los de la parte técnica en la parte financiera nosotros la hemos dividido en grandes en cuatro grandes áreas disculpen el primero son los formularios de UCR y vigentes del FONDEF en este caso como pueden ver son todos los formularios y los anexos que ustedes van a tener que rellenar al momento de rendir cuenta además están los instructivos de rendición de cuenta por ejemplo cómo completar el formulario de rendición de cuenta o cómo enviar una rendición de cuenta a nosotros y además está el proceso y pasos varios que se pueden hacer en la plataforma de SMAC en la sección de la área financiera ahí ustedes pueden ver el detalle por ejemplo en este caso para mostrarles algo a ver cómo completar un formulario de rendición de cuentas como ven son formatos PDF en los cuales se explica paso a paso cuál es la información que se tiene que llenar y cuáles son los datos que tienen que ir para que nosotros podamos validar este formulario de manera correcta y como último punto como último gran punto están las preguntas frecuentes del año 2020 nosotros este es un documento que lo vamos actualizando de manera constante donde vamos indicando como su nombre lo indica como su nombre lo dice cuáles son las preguntas que de manera más frecuente se van repitiendo de parte de las beneficiarias hacia nosotros nosotros dejamos este documento ahí y en general está en la página web de la NIP perdón de Fondef para que ustedes puedan revisar este documento y muchas veces tratar de solucionar sus dudas antes de tener que llegar a la etapa de consultarnos a nosotros o a su analista financiero de todas formas si hay alguna pregunta si su pregunta está acá y no le queda lo suficientemente clara o tiene dudas igualmente nos pueden seguir consultando las veces que estimen pertinente las mismas preguntas y eso en cuanto con el kit financiero aquí les dejo los datos de contacto de nosotros como equipo de seguimiento y control financiero yo como encargado los analistas financieros la encargada de garantía que es María Angélica Sánchez y la secretaria que es Yanina Gutiérrez para que ustedes tengan claro ustedes van a seguir con la misma analista de cuentas que tuvieron en la primera etapa que es María Angélica Sánchez pero de todas formas si María Angélica por ese motivo no los puede ayudar en una primera instancia o tienen alguna duda pueden contactarse conmigo inmediatamente no hay problema o bien pueden tal vez contactar algún otro analista de cuentas para que tal vez los ayude con alguna duda que tenga bueno muchas gracias por el tiempo muchas gracias por su atención y cualquier duda que tengan la pueden hacer ahora si quieren o como les comentaba en el transcurso del tiempo nos pueden consultar y nosotros los vamos a ayudar felices de la vida no sé si hay alguna pregunta Nati anotada o Jimé no nosotros queríamos presentar a María Angélica ustedes la pueden ver ahí ella les va a decir algunas palabras ahora para que la conozcan y para que le pongan una carita a lo mejor a la persona que lo ha estado llamando mandándoles correos durante la primera etapa para que ya sepan con quién están hablando María Angélica buenas tardes les quería decir a todos sean bienvenidos yo con mucho gusto los voy a atender cualquiera cualquiera sea su consulta y vamos a juntos a salir y vamos a llegar en la en buena forma a la término en la ejecución de su pleno así que bienvenido y cualquier consulta estoy a su disposición muchas gracias gracias María Angélica gracias ya bueno